Música Música Daña Marta, un saludo para la daña Marta, besitos, allí estamos disfrutando todos los días y bailando. Buen plato. Hay muchas mejores actividades, pero créanme que yo no me siento mal como que hayas hecho, digo yo no puedo bailar, no, nadie va a bailar, ella es bien, yo estoy bien, yo brío con Luz Roquia y ella bría con Luz Roquia y sinceramente Dios desea un éxito el día de mañana que va a venir a bailar al Parque Libre. Hay una chica tranqua que dice que es mejor que Mila de Sosonate, vamos a ver si nos vamos a un duelo a ver quién es el más duro. Yo creo que la copa ya hemos ido. Cristal se ve muy apelada dice, pero eres muy amable. Gracias, gracias por sus saludos y bendiciones cristales. Mercedes Castro dice, acá es bonita, bonito, aquí hay muchas gracias. Ojalá que el día de mañana yo pueda llevarme al cristal y maquilarlo a la mano. Para que vean, para que vean que cristal no es maquilar y maquilarlo a la mano. Y ya por eso lo dice, hasta un poquito de verdad. Usted ya sabe, ¿quién te gusta los patrones? Usted no ponga cuidado con lo que diga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!